Bien, mi gente, ya estamos de vuelta aquí en Arte Modemás. Somos una programación diseñada para toda la familia. Usted que está ahí pegado a su pantalla puede disfrutar de todos nuestros contenidos cada semana. Cine, noticias, entrevistas, moda, temas motivacionales y más. En esta tarde, bueno, en esta noche, porque ya esta noche, vamos a estar conversando, mi compañera Nicole Castillo y yo, respecto a un tema muy serio, señores, el cual es la depresión. Ustedes saben que muchas personas, bueno, todo el mundo no tiene la misma capacidad para enfrentar la vida, para enfrentar las situaciones que se nos presentan. Y es por ello que nosotros cada semana, pues, nos interesamos por tocar temas como esto. En una ocasión estuvimos hablando de la autoestima. Hemos hablado aquí también del sexto sentido. Hemos hablado de infinidades de temas con los cuales ustedes se pueden identificar y que nosotros sabemos que en algún momento de su vida, pues, estas palabras que nosotros aquí decimos, lo cual nosotros debatimos también le van a servir, pues, de mucho, de mucho, pues, aprovecho, sin desperdicio, sería la palabra, sin desperdicio. Por ello que en el día de hoy vamos a estar hablando de la depresión. ¿Qué es la depresión? ¿Cuáles son las causas? Y cuáles son también las consecuencias que puede también ocasionar este tipo de trastorno? Porque la depresión es una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés, por todo y disminución de las funciones psíquicas. Los, bueno, el estado médico de esta enfermedad se le podría llamar trastorno depresivo mayor. También se le podría llamar, y más adelante también vamos a estar hablando de las causas y consecuencias de esta enfermedad. Cabe mencionar también que la depresión es la peor enfermedad que puede atravesar una persona, ya que si yo estoy depresiva me puede dar de todo, me puede dar un dolor de cabeza, me puede afectar en mi salud, la salud mental principalmente. Pero es la peor enfermedad que puede atravesar un ser humano. Y caer en depresión es fácil. Nicole Castillo. Es importante, es importante de conocer cuáles son, cuáles, cómo puede, podemos identificar a una persona depresiva. Una persona con depresión también puede tener muchos síntomas físicos, como dolores y malestares, dolor de cabeza, calambres o problemas digestivos. Algunos de algunos pueden creer que aquellos problemas pueden también causar el insomnio. Es importante poder deducir que, ¿cómo te das cuenta que tienes depresión? Que tienes depresión, sí. Como dicen, es un estado, es un trastorno. Sí, Kiko, porque ya es algo mental. Es algo mental, que no es que te dieron golpe y te sientes, y tienes algún moreto. Y no es drama tampoco. Tú sabes que muchas veces hay personas que son muy expresivas y también que siempre de cualquier cosita se afligen. Y a veces las personas que los rodean no son muy empáticas y tienden a decirles que son personas dramáticas, que tanto que se quejan. Pero, señores, miren, esto es serio, la depresión. La depresión hay que ir al psicólogo o al psiquiatra, porque una persona que dura cierto tiempo con depresión o al principio con cierta tristeza muy profunda. O constantemente. Con el tiempo puede caer en una depresión. Claro. Nadie está impune a caer en alguna depresión. Es importante darte cuenta cómo está tu estado de ánimo, por qué te afliges, te afliges constantemente. Qué tanto tiempo dura con ese dolor, qué pasa por tu mente. Porque también debemos de conocer que la depresión llega poco a poco al suicidio. Claro que sí. Esa es una de las consecuencias, podríamos decir, de la depresión. Porque tú sabes que, como tú decías, cuando hablábamos de autoestima, que van de la mano, viene siendo parecido. Porque una persona depresiva se aflige rápido, se aflige mucho. Siempre está triste por todo. Cualquier cosa es grande para esa persona. Tiene bajo destino. Exacto. Y, como decíamos también, eso lo puede llevar al suicidio. Porque, por ejemplo, yo estoy depresiva ahora, mayormente es a las mujeres. Nosotras sufrimos más de depresión que los hombres. Si tú buscas, ajá, si tú buscas, en su mayoría, las personas que sufren de depresión son mujeres. Porque nosotras, por lo general, le damos más mente a los problemas, las cosas, nos agobiamos más, nos estresamos más. También los problemas personales, pues, nos afectan más, ya que un problema personal es lo que más puede llevarte a la depresión. Hay cosas que no son tan graves o que no le damos tanta importancia, pero a veces, casi siempre, es por temas personales y emocionales. Mayormente las personas pueden llegar a una depresión o a un ciclo de tristeza, por ejemplo, por el hecho de una pérdida de un hijo, una pérdida de una madre, por la pérdida de algún ser querido que fue tan importante en su vida y que ya no está. Por el hecho de que no saben cómo van a solucionar o cómo cambiar ese dolor a que vuelva a ser un estado de felicidad sin esa persona. Exacto, porque yo digo que tenemos que ser resilientes, ¿verdad? La resiliencia es la capacidad que tiene una persona para sobrellevar o para salir adelante luego de haber vivido algo fuerte o grave. Por ejemplo, como tú dices, la pérdida de un bebé, luego de haber, qué sé yo, tú sabes que hay enfermedades que de repente tú te curas, o la supera, otra que son terminales, pero luego de tú haber pasado por un proceso, cómo tú, cómo tú sigues adelante, cómo tú sigues la vida, cómo tú enfrentas la vida, sería. Algo importante es que la depresión hace que tu salud caiga, por el hecho de que cuando, no sé si se han dado cuenta, hay un refrán que dice, mientras el enfermo coma, hay esperanza. Exacto. Entonces, cuando estás depresivo, todas las cosas que te motivaban a ser feliz, todas las cosas que te dan. Ya no te motivan. Que te daban esa ilusión de hacerla, esa emoción, no te interesan, dejan de interesarte. ¿Cómo podemos darnos cuenta que alguien está depresivo o que alguien está rumbo a caer a una depresión? Eso lo debemos de conocer. Es fácil, sí. Pero si no lo conocemos, nunca nos vamos a dar cuenta. Y hasta nosotros mismos, teniendo un autoconocimiento de nosotros, podemos saber si estamos en depresión, por lo mismo que tú dices. Yo tenía, por ejemplo, motivaciones. Yo tenía, yo quería emprender unos negocios, yo estaba muy, muy entusiasmada con tal cosa, pero de repente ya todo me da lo mismo. Ya yo no quiero hacer nada de eso, no me interesa, no me importa, no quiero. Pero significa que estoy en depresión. Exacto. Significa que estoy cayendo en depresión. Y hay muchos tipos de depresión. También las mujeres cuando paren, cuando dan a luz, ellas se, hay muchas que les pasa. Posparto. Depresión posparto, que es como un rechazo. A veces puede ser un rechazo al bebé, por el hecho de que ellas no entienden qué va a pasar con su vida. O sea, como que este cambio de ser una persona sola, que solo velaba por mí. Exacto. Que solo era yo. Ahora, ¿cómo voy a cuidar a esta persona que ha nacido? Y muchas mujeres necesitan terapia, necesitan entender que tienen una depresión. Claro. También podemos tener depresión cuando salimos de ciertas relaciones, que tal vez tú no de tu interés salir. Por ejemplo, puede ser que hayas tenido una ruptura matrimonial, el cual tú pensabas que era algo para toda la vida. Exacto. Pero no fue así. O algo inesperado. Exacto. O la muerte de un pariente o un amigo conocido. Exacto. Hay muchas cosas que te pueden llevar a la depresión. Y todo depende de tus sentimientos. O sea, ¿a dónde se están dirigidos? O sea, ¿a dónde se están canalizados? Y tu capacidad, como yo decía, yo siempre voy a hablar de la capacidad, de la capacidad de la persona. Mira, cuando una persona, por ejemplo, se suicida, tú sabes que primero empiezan con un pensamiento. Ese pensamiento lo van teniendo constantemente. Lo van acariciando. Lo van acariciando hasta que, pa, tenemos el caso de la semana pasada. Bueno, un jovencito de apenas 19 años, yo conozco los familiares, él se tiró de un puente. El joven estaba depresivo. Su familia desconocían que estaba depresivo, pero tal parece que estaba depresivo porque ellos inmediatamente, él se suicidó. Encontraron la razón de por qué se suicidó. El joven no tenía empleo. Había culminado los estudios, el bachillerato. Entonces, estaba muy desesperado por trabajar. Y por eso él se suicidó, porque él no... Lanzándose de un puente fue la mejor opción que él encontró. Tú sabes que a veces yo creo que las personas que entran a una depresión es porque no ven la salida. Exacto, se encierran. Porque, por ejemplo, tú puedes decir, no, pero eso es una sencillez. Simplemente tenía que esperar que llegara el empleo. Exacto. Pero para esa persona, esa situación fue algo complicada. Y tal vez, tal vez hay que evaluar una serie de cosas. Nadie, así como yo no tengo el deber o no hay una razón para que yo le quite la vida a alguien, tampoco yo tengo que atentar contra mi vida. Exacto. Pero vamos a ver las necesidades. Ok, no hay justificación, él no tenía que hacerlo. Además de que era un muchacho muy joven, con todo un futuro por delante. Pero vamos a ver las necesidades que él tenía. Pero que... ¿Qué lo llevó a él a llegar a ese extremo? Porque, ok, yo necesito un empleo, yo estoy desempleada. Pero está bien, pero vamos a ver las necesidades que yo tenía. Tuvo que haber sido... O lo que no veo, por ejemplo, no veo la solución a mis problemas. Que hay personas que cuando no ven la solución a sus problemas, se nublan. Se encierran, Nicole. Porque tú que estés pasando por una situación, a veces, mira, todo tiene solución. Todo tiene solución. A veces, las cosas son del tamaño que uno la ponga. De verdad, te lo digo. Pero si tú te encierras en el problema, te enfocas en el problema, ahora mismo estamos hablando de un jovencito. Un muchacho de apenas 19 años no tiene tanta capacidad como una persona ya de 30, que no es lo mismo. Aunque eso no tiene que ver con la edad. Hay personas que sí son maduras. Pero vamos a ver si ese niño ya tenía tiempo pensando eso. Si alguien se le acercaba. Porque si ellos conocían ya que el joven... Tenía... Tenía que arrastrar algo ya de depresión para llegar a esos extremos. Pero también, no yéndonos tan lejos, el caso de una comunicadora. Ella venía arrastrando, que ella se tiró de un... No sé si fue de un quinto piso. Pero ella era comunic... Ok. Sí, no sé si recuerdan. Entonces, ella ahora tiene un libro y está contando... Ah, sí, sí, Kiara Romero. Exacto. Sí, sí. Ella ahora está contando su historia. Pero Kiara arrastraba una depresión de niña. Exacto. Por violación. Algo que le pasó en su infancia. Entonces, al ella no poder contar lo que le pasó o no poder decir aquello que le pasó... Sí. Vino a sus treinta y pico de años a desatarse aquella situación. De ella decir, no, no, ya mi vida no es lo mismo. Ya mi vida no es importante. Me voy a suicidar. Me voy a suicidar porque esa es... Esa es la salida. Ese es el camino más fácil que ellos ven. O sea, cuando una persona decide lanzarse de un puente, ahorcarse o quitarse la vida el mismo. Porque, o sea, no... Esa persona también es algo muy importante tener el temor de Dios. Cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, no hacemos cosas así. Sí, pero hay que saber que es que el estado de ánimo de esas personas, el estado de valoración, el estado de las cosas que a ellos les importaba... Ya no les importa. Porque se enfocan en el problema. En el problema. Yo no estoy... En el problema. Por ejemplo, nadie me puede dar una solución. Yo no soy una persona útil. Exacto. No soy una persona apta. No valgo, no sirvo, nadie me quiere. Exacto. Si yo me muero, nadie le va a importar. Si yo me tiro de aquí, no importa. Y cosas así. Pero es importante que si vemos que alguien, por ejemplo, si vemos que alguien, tú le dices algo, por ejemplo, tú le dices un halago. Ay, qué linda estás. Y te dicen, no, yo no estoy linda, yo siempre estoy fea. O algo así. O, ay, deja de burlarte de mí, deja de curarte conmigo. Exacto. Tú debes de tomar como atención a esas personas. A veces también existen por las redes sociales, como toda esta analogía. Tú te das cuenta cómo piensa una persona dependiendo de las imágenes. Exacto. Dependiendo de los estados. Yo siempre he dicho que los estados son muy importantes. Y yo no puedo poner un estado, señor. Eso es mentira. Un estado de... Yo publico ahora mismo, para dónde yo voy en Semana Santa, un meme. Yo no tengo para dónde coger, pero es verdad que estoy pensando que no tengo para dónde coger. Entonces, los estados dicen mucho de una persona. Si usted ve que una persona solamente se enfoca en postear estados como de rechazo, de imágenes que hablan de rechazo, sepa que esa persona está... Está pasando por un ciclo depresivo. Y deberíamos de tratar... Dicen que cada cierto tiempo en el mundo, cada minuto una persona se suicida. Claro que sí. Y es importante que debemos de conocer cómo actúan las personas. Por el hecho de que si tú te das cuenta que alguien está escribiendo cosas extrañas, posteando cosas extrañas, acércate. Tú no sabes qué vía tú puedes... Mira el caso de esta joven, la Miss Universo. Ella era de los Estados Unidos. Que ella se tiró de un rascacielos. Esa niña primero, un año... Creo que fue un año antes de ella suicidarse. Ella publicó un libro donde ella hacía énfasis en que... Que ella tenía miedo a envejecer. Oye, ella no quería llegar a los 30 años. Porque ella decía que a las personas mayores la trataban como con... Que recibían maltrato. Era la palabra. Y que ella le tenía miedo a llegar a los 30 años. Ella escribió ese libro, pero nadie como que... Y cuando ella llegó a los 30 años, ella se suicidó. Una niña de 30 años. Dime que son 30 años. Jovencita. Pero ella le temía. Ella tenía mucho miedo. Y todo lo que ella habló en el libro fue basado en eso. En que a las personas mayores la abandonan. Que son maltratadas. Que ella temía en llegar a cierta edad. Ya tú sabes. Sabes que hemos... En las redes sociales hemos puesto... En encuestas, sí. Exacto. Y muchas personas, gracias por escribirnos. Muchas personas han hablado acerca del tema. Una de ellas dice que la depresión es algo tan desesperante que el ser humano que se ve envuelto en esto, no sabe... Se comienza a aislarse totalmente. La tristeza es el factor fundamental de la característica. Así como el sentido de sentirse culpable, rechazado y un sinnúmero de pensamientos negativos que invaden la psiquis y destruyen poco a poco si la persona no está equilibrada totalmente. Sí. Su experiencia de vida o el mismo entorno en que esa persona ha vivido comienza a afectarme. Otra persona dice... Supongamos que hay algunas personas que llevan tiempo esforzándose, pero ven y se sienten que en su mundo no hay nada útil. Ese deseo de querer ser más útil, ese vacío... La desesperación. Que sienten por dentro de que no se pueden... de que las cosas no son tan fáciles, que hay un sinnúmero de cosas para explicarlo, le puede causar una depresión. Otros dicen que la depresión es una falta de amor propio. Claro que sí. Sigo leyendo. Es un descontrol y una debilidad. Otros dicen. Otras personas dicen, oigan este comentario. Yo pasé por una depresión tras la muerte de mi madre y es algo que por más que quiera uno evitarlo, solo el que vive esto puede saberlo. Claro. No importa cuánto sepas de Biblia o consagrado estés, cuánto tiempo lleves en la iglesia. El punto es que solo Jesucristo puede sacarte de ese abismo. Otras personas siguen diciendo que es la enfermedad del siglo. Para terminar con los comentarios, porque son muchos, muchas gracias por escribirnos. Dentro de este está... es un malo inevitable que afecta a muchas personas sin importar la edad, género ni raza. Claro que sí, así es. Queremos pues darle las gracias a todo ese público que deja sus comentarios. Son relevantes para nosotros, de verdad. A la hora de hacer este segmento, nos enfocamos en que podamos tener interacción con el público, que puedan dejar sus opiniones y que de alguna manera u otra los temas que tocamos aquí pues puedan servirle para su vida. También vamos a estar hablando de causas y consecuencias, factores de riesgo de esta enfermedad que es tan grave. Ser mujer, como decía ahorita, a las mujeres es que nos afecta más o podríamos decir que más mujeres en el mundo podríamos sufrir de depresión. También hay hombres que sí sufren, pero es menos común. La soledad es un factor que nos lleva a la depresión. La carencia de un apoyo social, un apoyo también emocional, también nos puede llevar a una depresión. Experiencia de vida estresante. Cuando arrastramos algo de nuestra infancia o tenemos algo por dentro que no se lo comentamos a nadie, como decíamos ahorita en el caso de la comunicadora que era Romero, que sabemos que ella arrastraba algo de su niñez y eso la llevó, ella quería suicidarse, ella intentó suicidarse y por la gracia del Señor ella logró pues salvarse, pero era algo que ella arrastraba. Antecedentes familiares de depresión u otros padecimientos de salud mental. Como decíamos, la depresión es un trastorno mental y todo el que en algún momento sienta que está cayendo en depresión, así sea leve, porque a veces no es tan grave el asunto, pero va como aumentando, aumentando, aumentando hasta que llegamos a explotar. También el abuso de alcohol o drogas, las personas que consumen mucho alcohol, que son alcohólicos ya nivel dios, como dicen por ahí, o que ya están pasados de droga, personas que tienen vicio, también son los que mayormente caen en depresión, por el abandono, por la soledad, o porque ya no, su cerebro, podríamos decir, no funciona igual que el de una persona normal. Y a veces, a veces al revés, las personas depresivas caen en droga. Caen en droga. La depresión te lleva al alcoholismo y a las drogas también. A necesitar estar depresivo. Y viceversa. A sentir como esa sensación, esa adrenalina que tú no tienes. O sea, tú buscas, tú buscas, es la opción que tú tienes. Ahora mismo estoy atrapada en esta situación, déjame yo tomar alcohol para yo disipar la pena. Para olvidarme de... Entonces ahí lo que estoy haciendo es que me estoy convirtiendo en una persona viciosa. Porque, por ejemplo, tú dices, voy a tomar. Y es más grave el problema. Tú dices, por ejemplo, tú dices, voy a tomar para olvidar mi problema. Exacto. Pero cuando tú te dejas de tomar, el problema sigue ahí. Entonces digo, voy a volver, a beber, a beber. Exacto. Entonces ya pasa de una persona depresiva. A el cólico depresivo. Es algo de verdad que si nosotros seguimos, este tema es sumamente largo, tiene muchas facetas. Pero usted que está mirándonos y está, pues, atravesando esto que es esta enfermedad tan grave que es la depresión. Nosotros, pues, les exhortamos que vaya a un psicólogo que busque ayuda profesional. Para ir a un psicólogo, usted no tiene que estar loco. Eso es mentira. Si yo siento que tengo dudas, que no me siento bien emocionalmente, que todo me aflige, que no tengo buena autoestima, una autoestima adecuada, pues yo puedo acudir a un psicólogo y yo no soy una persona loca por eso. Al contrario, soy una persona inteligente. Su salud mental, señores, su salud mental debe ser una prioridad. Si no hay salud mental, tampoco va a haber salud física, no va a haber amor propio y no va a haber nada. Bien. Algo importante para concluir es que cómo podemos salir de la depresión. Ya estamos en una depresión. Identificamos que estamos depresivos. Identificamos que tenemos una tristeza prolongada. Por X o Y tenemos una tristeza prolongada. Todo el tiempo estoy triste. ¿Qué me pasa? Exacto. Voy a, puedo caer en una depresión. Estoy en la depresión. ¿Cómo salgo de la depresión? Oh, podemos hacer cinco cosas. Podemos comenzar a hacer ejercicio, buscar, podemos hacer ejercicio, caminar, montar bicicleta, ir al gimnasio, ir al gimnasio, cosas que te dispersen la mano. Hacer actividades y mira, te voy a decir algo. Los ejercicios, principalmente, bueno, la natación, ir al gimnasio, te ayudan mucho con tu salud mental porque es que, como dicen por gente ocupada, no extraña a nadie y además los ejercicios te ayudan mucho con lo que es la salud física, tú vas desestresando, te respiras y es sumamente importante. Te enfocas en que tienes que hacer ejercicio y en ese momento, pues tú estás disipando esa pena. Tú buscas algo que hacer, te pones a leer un libro, mira, buenísimo. Leer un libro, también puedes comenzar a comer de manera adecuada porque cuando hay ciertas vitaminas que el cerebro necesita para que no entremos en ciertas depresiones, en ciertas enfermedades que son enfermedades mentales. Entonces, esas vitaminas son necesarias que comencemos a tener una mejor alimentación. Otra cosa, comenzar a expresarnos porque cuando expresamos lo que sentimos, lo bien, lo malo, lo que sea, comenzamos a drenar. Claro. Comenzamos a drenar esas cosas que tenemos. Entonces, cuando drenamos, ya no están dentro de nosotros. Entonces, no va a causar que tenga una tristeza, sino, Pamela, me siento mal, tengo esto, tengo esto, Pamela, Pamela me escuchó. Y ya yo me voy a hablar, hablar, también sería un consejo, no se quede callado, usted siempre va a tener una amiga, un amigo, un confidente, al cual usted le pueda decir, mira, muchas personas que hoy ya, hoy en día, lamentablemente no están, que sus amistades pueden decir, sí, él me lo dijo, que se iba a suicidar, sí, él hizo tal comentario delante de mí. Señores, no se queden callados, hablen, y también nosotros tenemos que ser empáticos, tenemos que siempre escuchar a la persona, darle consejos, si tú ves a una persona en depresión, si tú lo puedes llevar al psicólogo, llévalo, busca ayuda, porque ya después no hay más que hacer, ya después que se quita la vida, dime qué podemos hacer. Después de la muerte no hay más nada. También un factor de riesgo sería la ansiedad, ya que tú estás hablando de comida y de que tú puedes consumir algunas vitaminas para el cerebro y para poner, exacto, proteína y ese tipo de cosas. La depresión muchas veces te puede llevar, pues, a la ansiedad. A la ansiedad. Mayormente, eso es muy común. Hay gente que están atravesando una situación difícil y le da para comer. Que tú ves que era muy delgado. Entonces, luego se pone muy gordo y la depresión es más grande, porque la depresión le dio con ansiedad. Exacto. Entonces, debemos de tratar de identificar esos problemas para poder encontrar la solución. Claro que sí. Y darnos cuenta que todo tiene solución a la vida. Y como se ha dicho más de una vez aquí, señores, si ustedes saben cuáles son sus fortalezas, trabajen sus debilidades, si usted ya se conoce que usted es una persona alegre, que a usted es una persona que le gusta compartir, y ya usted, pues, se está aislando, está como que no le importa nada, como decía Morita, o perdiendo la motivación, busque ayuda, señores, por favor. Es muy importante esto. Por esa razón, debemos de tratar de evaluarnos cada día, de mirar qué está pasando, porque la salud mental es todo. Si no hay salud mental, no hay salud. Y también algo muy importante, ver cómo reaccionamos ante, bueno, hay adversidades, hay problemáticas que se nos presentan en la vida, tú sabes, que decimos, Dios mío, esto es lo más grande que me ha podido pasar, esto es grave, estoy sufriendo, pero tenemos que ver en ese momento la capacidad que nosotros tenemos para lidiar con eso. Por esa razón, debemos de fortalecer nuestra autoestima, la autoestima va de la mano. La autoestima te va a decir, no, mira, este no es el final del mundo, a ti no fue la primera, tampoco vas a ser la última, o sea, eso no es algo tan relevante, ponle menos atención a eso y enfócate en otras cosas. Claro. En tus prioridades, en tus necesidades, que son importantes para que tú puedas avanzar como persona. Y en el caso de fallecimientos, que uno nunca, ese tipo de cosas uno nunca las supera, porque no es algo que se supera, y mucho menos de la noche a la mañana. Es cuestión de aprender a vivir con ello. Pero, ¿qué hacemos en ese caso, ya cuando es una pérdida de un pariente? Pues tenemos que lidiar con eso, tenemos que ser conforme a Dios, todo vamos a partir de este mundo, pero tenemos que ser valiente, como yo siempre recalco aquí, pedirle a Dios que nos dé fortaleza, que nos dé buena capacidad para enfrentar todos los golpes, que la vida no pueda disparar. Porque la vida es difícil, y aceptar, porque nosotros no hicimos el mundo, el mundo está hecho, solamente Dios sabe, y Dios no te da una carga tampoco que tú no puedas sobrellevar. Entonces, tenemos que ser un poquito maduros y aprender a sobrellevar las situaciones. No es que es fácil, y también nosotras hemos atravesado situaciones, pero hay que tratar de poner de nuestra parte. De este modo, llegamos a la parte final de nuestro segmento, el debate, esperamos que le sea de mucho provecho este segmento, y que si usted está atravesando esta enfermedad, que busque ayuda profesional, porque la salud mental no es un privilegio, es algo que debemos procurar tener, ya que es muy relevante. Sin salud mental yo no puedo vivir, entonces no tenemos autoestima, no tenemos amor propio, vamos a vivir así, no podemos. Vamos a la pausa y en breve regreso.